Juan, ¿te arrepentiste de haber hecho pública una confesión que corresponde a tu vida privada? No, porque la hice en un momento en el cual estaba completamente relajado. Me hicieron la pregunta desde un medio... ¿Dónde fue eso? Yo no sé dónde fue. Eso fue en el Planeta Urbano. Ah. Estaba haciendo la nota con el periodista en casa. Me preguntó si era gay o no. Le contesté que sí, que estaba muy feliz, en pareja, y sin necesidad de ocultar nada. Y el tema quedó ahí porque me parece que llevarlo a otro lugar es que está en mi intimidad. Claro. Punto. Tengo 30 años, trabajo, soy periodista, me gustan los hombres, soy un pareja y soy feliz. Punto. Ahora, provocó un revuelo periodístico, ¿no? Si yo hubiese sabido que provocaba ese revuelo, no lo hubiese dicho. Porque aparte creo que en un momento me pusieron en la misma bolsa con gente que ha buscado el escándalo y pronto el utilizar mediáticamente ese tipo de cosas. ¿A quién te referís? No, preferiría no entrar en el juego. Bueno, bueno. Y no fue la idea. Pero qué notable estas revelaciones, ¿no? Que antes no se hacían, ¿no? Esta mañana estaba leyendo algo sobre Rob Hudson y decían que nadie sabía que era homosexual Rob Hudson. No se sabía hasta el momento que declara que tiene SIDA. Y ahí descubren que era homosexual, era al contrario, un amante latino. No latino, un amante fantástico, todas las mujeres enamoradas de él, ¿no? Pero es como ha cambiado todo, ¿no, Pablo? Sí. ¿Será bueno eso? Yo creo que es bueno siempre sincerar cosas. ¿A vos qué hizo, Diego? ¿O no querés hablar más del tema? Si no querés no hablamos. No, yo creo que sigo siendo el mismo. No me ha cambiado, ni un antes ni un después. Nunca me he sacado una foto con una chica para los medios diciendo... Mi novia, no he engañado a la gente y creo que la gente eso lo agradece. ¿Vos sos mellizos o gemelos? Gemelos. Ah, somos... Mi hermano no, ¿eh? ¿Y se llevan bien ustedes? Nos llevamos bárbaros, nos repartimos el mundo. A él las mujeres, yo a las hombres. Mira con qué ironía lo dice. Que dice, no llegamos al musical de Sandra. Ahí hay el letrero que me han puesto. Bueno, espera, que tengo mucho para preguntar. Aquí preguntan, Sandra, ¿cuál de tus temas te gusta más y por qué? Guido de Devoto. Eso siempre es difícil porque las canciones forman parte de uno como si fueran partes del cuerpo, ¿no? Si uno tiene que elegir entre una mano y otra, entre un ojo y otro. Es como... Cada canción cumple un rol distinto y se van sumando. Yo llevo... Todo tiene un lugar, es mi catorceavo disco. Entonces, catorce discos implican como... Algo como ciento cuarenta canciones grabadas, lo cual es un montón. Entonces, sería injusta si eligiera una por sobre otra. Puerto Poyenza. Puerto Poyenza es maravillosa, es una de esas historias de amor que logró... A mí me gusta porque una vez hice una nota en la radio con la negra Bernalzi y me dice, ¿cómo apretábamos con ese tema? Que me parece extraordinario. O sea, es una canción que... Qué graciosa. Todo el mundo se siente... Qué ingeniosa, qué graciosa e ingeniosa. Qué audaz, qué... No, pero la cuarta Poyenza, la Jaula de la Roca, fue también aludir sutilmente al tema y bárbaro. O sea, hoy en día, como mucho más... Pero yo creo que la música y las canciones tienen... Se van incorporando a la historia de cada uno. No del que las canta solamente, de cualquiera. Y uno las va asociando en el tiempo. Es como los olores que vos decís... Ay, este olor me hace acordar a cuando era chica en el campo, en tal lugar, en la casa de no sé quién. Bueno, las canciones forman parte de nuestra historia.